¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos por ahí la suerte de capturar un guajo bastante grande. Se los voy a mostrar un poquito más adelante del video. Ya saben, si no se quieren perder esta aventura, pues no se desconecten. Continúen viendo este video hasta el final. Si les gusta este video, déjenme un like, compártanlo. Y si no están suscritos, pues suscríbanse. Vénganse, vamos a ver cómo se vive un día de pesca aquí en Cozumel, Quintana Roo. Call pizza on a Tuesday. I got food up in the fridge. Y'all keep looking for a new wave. I think I like it how it is. What you got good, it's always as good as it gets. Even throughout all the mess. And regrets, piled cigarettes, and the rest. All you got's every breath. Till your last, and then you'll be dead. So live it all good, eat this your nose in bed. Be grateful for what you got, don't let that ego in heaven. Keep it free, boy. Keep them strings off me, boy. No stems, no sticks, no seeds, no stress, no peace, no love, no free. Don't care, mo' chains for me. Don't care, I keep yo. Plus heat, yo. Plus heat. I got food up in the fridge. Y'all keep looking for a new wave. I think I like it how it is. I've been in your world all the hells. I thought you were my love. I know you came from show. I've been in your world all the hells. Check it out, friends. One of the signs to know where there are many fish. It's where the aves are flying in the top of the hill. That's what we're looking for. Ya tenemos aquí todas las cañas puestas. Tenemos cinco cañas ya preparadas. Como les comento ya, por suerte ya tuvimos por ahí una captura de un guajo gigantesco. Se los voy a enseñar ahorita. Y les voy a mostrar también el momento en el que lo pescamos. Y pues nada, ahorita ya estamos muy alejados de la costa. Estamos por acá, por Punta Sur, por el Faro Celerey. Y pues la pesca es muy diferente a cuando uno viene a hacer snorke, lo buceo. Hay que alejarse todavía un poco más a lo más profundo aquí de esta zona. Para poder capturar, pues, peces más grandes. Ahí estamos con el Capi, Luis Chan. Cuando quieran venir aquí a pescar, ya saben, con Beach Boon Bikes. Con este buen Capi. Y por ahí anda el marinero y el pescador, que son bastante buenos. Están preparando ahí la próxima captura. Ok, vénganse, no se despeguen. Chequen. Esta es la embarcación La Victoria. Chequen, amigos, por ahí se alcanza a ver el Faro Celerey. Estamos justo, justo en el sur. Ahí es donde está el Parque Punta Sur. Y nosotros pues andamos aquí navegando. Porque hay que andar buscando por ahí los pescados, los bichos. Como le dicen aquí. Acá el Capitán y el mero master de la pesca. Están aquí dirigiendo para ver hacia dónde vamos. Se buscan las señales. Y al momento los peces que andan por ahí volando. O algunas zonas aquí donde cambia la corriente. Aquí hay que agarrarse bien porque las olas están bastante chonchas. Están bastante chonchas. Ahí viene una burla. Hay que agarrarse bien. Hay que estar ahí bien atentos. Para que no se vayan a caer y estén ahí preparados para cuando pica algo. Amigos, solo quiero aclarar que esta pesca está permitida en la isla. Es una forma de trabajar y llevar un salario a casa. Ellos son profesionales que han dedicado su vida a la pesca. En esta ocasión pescamos dos peces. Y esos nos ayudaron para poder llevar comida a nuestras casas. Es una pesca selectiva. Cuando caen peces no permitidos, se regresan nuevamente al mar. Este es el mero mero. El que estaba acá preparando todo. El buen Edgar. Si quieren venir a pescar, les dejo aquí en la parte de abajo su número. Y su contacto. El buen Capi también. Para cuando quieran venir aquí a venir a dar el rol a Cozumel. Ya saben. Y aquí vamos dando el rol como se debe y como se puede. Chequen nomás. Ya estamos camino a la Marina Fonatur. Contentos porque ya traemos dos guajos. Ahí está el otro canal. ¿Cómo te llamas, Pei? Bien. Ahí está el Adrián. Él es el mero mero marinero. ¡Ana! ¡Woo! ¡Ana!